Tengo el gusto de presentar ahora a Jorge, Jorge Acosta, pero lo bueno ya que está acá, lo estoy mostrando, va a ser que Jorge mismo nos cuente un poco de sus avatares antes de ser destinado a nuestra querida Villa, Villa Gerard Grano. La parroquia nuestra es la parroquia de Nuestra Señora del Valle y San Vicente Palotti. Los dejo con él. Bueno, buenos días y para mí es una enorme alegría poder estar aquí. Yo soy el Padre Jorge Acosta, voy a cumplir 28 años de sacerdote, he estado siempre en la provincia de Buenos Aires, soy oriundo de la provincia de Buenos Aires y estuve en Munro, Vicente López y en Lomas de Zamora, en la parroquia Conversión de San Pablo. Y ahora estoy destinado acá, vengo con mucha alegría y con ganas de compartir mi fe y la vida. Yo creo que sobre todo eso que tenemos que compartir como sacerdote. En todo este tiempo, digamos, estuve como que demorando, un poco la llegada acá, estaba esperando un sacerdote de la comunidad, también Palotino, de la India, que se hizo cargo de la parroquia donde yo estaba ahí en Lomas de Zamora, por eso me demoré en la llegada aquí a la Villa y ahora bueno, estoy aquí y con muchas ganas, con mucho deseo y bueno, nosotros vivimos siempre en comunidad, por cuestiones de Covid, tanto al Padre Juancho como a mí, nos pasó que el sacerdote que vivía conmigo murió de Covid, entonces nos quedamos solos y nosotros no podemos vivir solos, por eso vimos el modo de que podamos estar juntos y bueno, me tocó a mí venir aquí y dos padres de la India se van a hacer cargo de la parroquia de Lomas de Zamora. Padre Juancho, nos decías por el micrófono que más allá del nombramiento está el Padre Jorge, que va a seguir acompañándome en el párroco. Sí, así es, voy a Dios mediante, en primer lugar voy a estar como colega de Jorge, del Padre Jorge, él va a ser ahora el párroco, lo cual a mí me agrada que sea él quien me sube, sucede, diríamos así, pero yo continuaré aquí, ayudándolo a Jorge en las actividades de la parroquia y continuando la vida normal que estoy haciendo, junto con diversas comunidades y personas de nuestra parroquia de Villa General Belgrano. Padre Jorge, usted se va a hacer cargo de las misas, tanto de Villa General Belgrano como de la parroquia de Relaciones, ¿verdad? Sí, sí, es así, el Padre Juancho no es un desconocido, yo en el año 86 cuando ingresé con los palotinos, él era el párroco de la parroquia, ahí donde nosotros teníamos, digamos, el nivel inicial, por así decirlo, y he compartido muchas cosas con él, o sea, nos une la familiaridad y yo estoy muy contento de vivir con él, porque va a ser la primera vez que voy a vivir con él como sacerdote. Me voy a hacer cargo, bueno, de todas las capillas que, digamos, corresponden, digamos, a la parroquia de Villa General Belgrano. En sí va a ser un trabajo compartido en las capillas, porque justamente ya no es uno solo, sino somos dos, y nos vamos a ir repartiendo un poco, eso todavía, ahora está conociendo el lugar, conociendo gente, y de acá, mañana, mañana va a recibir el nombramiento del párroco, de mano del obispo. No sabemos si viene Monseñor Rossi, creemos que sí, pero en el caso de que él no pudiese venir, vendrá uno de los obispos auxiliares, posiblemente Ricardo. Bueno, veremos. Y allí después de esto es que vamos a empezar nosotros a conversar también cómo nos vamos a distribuir las tareas. De paso a invitar a la comunidad mañana el nombramiento que se va a llevar a cabo en iglesia, ¿verdad? Sí. A las 19 horas en la parroquia se va a llevar a cabo, digamos, el nombramiento, digamos, como párroco. Y volvemos a lo que siempre fue, digamos, la actividad de la iglesia católica aquí en Villa General del Grano. Fortuitamente el padre Juancho estuvo solo. Esto nunca pasó. Siempre eran dos o tres que se distribuían. O sea, vamos a volver, digamos, a ese tipo, digamos, de gestar, digamos, la actividad de la iglesia en las capillas y en la parroquia. Desde acá no nos vemos, los que están del otro lado del aparato o del aparato televisor, pero les mandamos un saludo desde ya de mi parte a todos los que he venido conociendo, tratado. Y Jorge, bueno, tú mandas un saludo también a todos, seguramente. Un gran saludo y bueno, quiero aquerenciarme aquí en esta sierra, en este lugar. Y bueno, mi corazón va a estar aquí ahora. Gracias y saludos. Gracias. Gracias. Gracias.